El gobernador Márquez en torno al tema dice que ante un presupuesto complicado para 2016 hay que hacer más con menos y asegura que los gastos corrientes en lo que corresponde al Poder Ejecutivo se apretarán más. El recorte puede incluir menos gasto de mantenimiento y compra de vehículos, de equipamiento, de combustibles, papelería, telefonía, entre otros, en el inicio de su administración. Se fueron aproximadamente 2.500 trabajadores, dice Márquez, que la reducción ha sido constante. Aquí escúchelo usted. Ayer por la tarde me hay que estar viendo dependencia por dependencia, igual de la semana pasada. Y bueno, previendo un presupuesto complejo en el 16, pues sí tenemos que hacer un ejercicio de austeridad. La austeridad donde estaremos privilegiando, insisto, el gasto en salud. No es gasto, es inversión, está mal dicho, es inversión en salud. En educación y en seguridad pública. De ahí en más sí estaremos haciendo algún ajuste que estará sobre todo yendo hacia lo que es el gasto de operación. El gasto corriente. Añadió algo el gobernador, dice que sobre todo no se recortará personal, que eso sí no. Yo le estoy diciendo de manera muy clara a aquellas que estaré privilegiando, a aquellas que estaré respetando. Y bueno, las otras, pues irá el gasto de operación, el recorte. El gasto de operación, ¿qué significa? Bueno, puede ser personal, puede ser mantenimiento de vehículos, equipamiento, gasolinas, papelería, telefonía, etc. Y una reducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!